Eres una libélula a la noche oscura, volviendo acogedor a la cama que salga dudas Devoro mis uñas, vomito hasta frases, miento si digo que me la suda lo que me pase Harto de que casi todo me salga mal, mi corazón quiere escapar, la conciencia lo impide Me da igual si la jaula es de cristal o si la decoras, pasaré las horas sin sentirme libre Planeando un motín, una huida, que solo puede ser colectiva antes de morir Quiero verla y aunque sea anciano saldré con mi fusil, al fin feliz, al fin a la libertad Cuántas noches he pasado imaginando eso, sintiendo algo demasiado intenso en el pecho Que me ha tenido noches en vela, como pa' aprender a izarla y zarpar donde apenas duela Ya no soy un niño, pero sé jugar, así que surca mi oscuridad Cuál y velula, cuál y velula, dime que puedo creer en mí A mi depresión incrédula, así que surca mi oscuridad Cuál y velula, la cuál y velula Me sacinan los grillos fuera, quisiera que todo ruido fuera así Necesito más naturaleza, espera, está vacía la cartera, pa' salir de la ciudad hostil Están poniendo una diana con mi cara, como si no me honrara ser odiado por tanto mala Si sé que en el centro del universo no verán esta nave Pienso tales inmensos males, más conozales que dar padre Esta paz vale, porque sin disfraz saben las claves pa' salvarse Mierda, cuando soy sola ansiedad, ni mis pulmones me saben soportar Olvidé que todo castillo en el aire se desmorona Ni velula, hagáme lo que me quitan intentos de persona Me siento un insecto muriendo entre luz artificial Antes del eterno coma me quiero liberar Ya no soy un niño, pero sé jugar, así que surca mi oscuridad Cuál y velula, cuál y velula Dime que puedo creer en mí A mi depresión inquiérula Así que surca mi oscuridad Cuál y velula, ya, cuál y velula Reuniré coraje pa' afrontar lo que me queda de viaje Siendo un homenaje a quienes intentaron Esto no fuera así, que fascistas me amenacen Que tengo claro cuál es mi faro He venido, pero aquí sigo es lo que importa No creer en la victoria sería una derrota, pero no No dejo de ver el horizonte, ves a la niebla Mi corazón tiembla, mis pasos pisan con firmeza Hay piezas del puzzle que no encuentro Pero ya no creo en cuentos, hay un avance Entro en trance haciendo balance, derecho o bien Trace la calma en mi pecho y me puedo reponer Tu sostén aguanta los sentimientos que no me caben Aspiro a miles de noches contigo en Marte Ya descarté el suicidio, pese a que Sea tentador desconectado una jodida vez